En una gran ciudad, tienes el cambio a tu favor Vieras y no recuerdas tu acuerdo, aquel que yo he soñado Y los caminos de la jana del valle, no te llaman la atención más Y todos donde vivo son las anchas, las calles, es más grande la ciudad Vieras en una gran ciudad, tienes el cambio a tu favor Vieras y no recuerdas tu acuerdo, aquel que yo he soñado Vieras y no recuerdas tu acuerdo, aquel que yo he soñado Vieras y no recuerdas tu acuerdo, aquel que yo he soñado Vieras y no recuerdas tu acuerdo, aquel que yo he soñado Vieras y no recuerdas tu acuerdo, aquel que yo he soñado Vieras y no recuerdas tu acuerdo. Te llaman majecedas, tu acuerdo, aquel que yo he soñado Vives en una gran ciudad Con tu amor, con tu cámara Que te recuerda, que te recuerda, que te recuerda Que te recuerda y te recuerda a pensar Con tu amor, con tu amor Pero King Tony, B cukり no me lo deje Te recuerda, que te recuerda, que teuc fonda Que te recuerda, que te recomera Vives en un monstruo y te cuma Para que te recuerda, que te recuerda No me lo he usado, no me lo he usado Que te recuerda, que te recorde Y me emocionas como de sus casas en la arena Bueno, cuando puedas Aquí está tu tierra Bueno, cuando puedas Aquí está tu tierra ¡Cuánto amada! Bueno, cuando puedas Aquí está tu tierra ¡Cuánto amada! Bueno, cuando puedas Aquí está tu tierra Aquí está tu tierra ¡Cuánto amada! ¡Cuánto amada! ¡Cuánto amada! ¡Cuánto amada!